¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a su sección de juegos en nuestro canal X10. Aquí abajo les dejo los links para jugar Wacky Wings, que es el juego del que nos toca hablar. Pues bien, este juego comienza así, con esta pantalla. Aquí le hacemos clic en Play para comenzar a jugar los niveles. Le hacemos clic en el primer nivel para poder habituarnos al juego, ya que los demás están bloqueados de momento. El juego comienza así y tú tienes que elevar al avión con el mouse. Tú le das un poco la dirección y también tienes que ir comiendo estos bonus en forma de estrella para ganar velocidad y así ganarles a tus competidores. El juego trata simplemente de llegar hasta la final, hasta la meta, antes que tus enemigos que están volando a tu alrededor. Por ejemplo, este globo. Mientras más bonus comas, obtienes más velocidad y puedes llegar antes y ganar esta competencia. Eso sería básicamente todo. Aquí abajo les dejo los links para jugar el juego en X10. No se olviden darle like y compartir este video si les gustó. Hasta la próxima. Chao.